Música Venimos a apoyar el trabajo que está haciendo Mi querida Delci Pantoja Yo vengo prácticamente a hacer un mandado Porque vengo a traerles unos aguinaldos Que han donado Muchas personas de Sagún Hay gente que los ha mandado de otras ciudades Hay gente de aquí de Sagún Que los ha llevado a mi casa En fin El agradecimiento es para ellos Casi para mi no Música 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 Muchas gracias Feliz Navidad Música 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 ¡Gracias!